Música Hola amigos como están, les saluda RobaGabo Rockstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermosísimo pasaje que acaban de escuchar titulado Por Caprichos del Destino del gran compositor y cantante venezolano Rogelio Ortiz acá te voy a enseñar los acordes y como darle a la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical así que vamos con los acordes Música También recomiendo antes de practicar debemos revisar que nuestro instrumento esté debidamente afinado Una vez confirmado esto vamos con los acordes Bueno, este hermoso pasaje lo vamos a tocar para cuatro principiantes en la tonalidad de La Mayor Primera nota, La Mayor Re Mayor Mi Séptima La Séptima Y Si Séptima Para la mano derecha vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje que es un compás que tiene seis movimientos principales sería de esta manera Más lento bajamos con el índice subimos, apagamos hacia abajo subimos con el índice bajamos con el pulgar y apagamos hacia arriba También recomendamos descargar la canción y si ya la tenemos que escucharla para que la práctica sobre nuestro instrumento sea un poco más fácil ahora vamos a tocar extractos de la canción para que tengas una idea en donde van los cambios con respecto al contenido los acordes y la letra al ritmo de pasaje para cuatro principiantes en La Mayor sonaría así por caprichos del destino hoy me encuentro enamorado viviendo un sueño imposible que tu maldad me ha dejado yo te quiero no lo niego para que voy a negarlo tu amor no me pertenece y eso no puedo evitarlo como en la mayoría de los pasajes de Venezuela esta estructura armónica se repite junto con la letra dos veces hasta que viene la parte cuando hacemos la séptima y decimos y repetimos exactamente lo mismo y con esta combinación de acordes y de esta forma de la mano derecha tú también podrás tocar perfectamente todo esto fácil ¿verdad? como siempre he dicho con solamente 15 minutos de práctica diariamente en la comodidad de tu hogar tú también podrás tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical así que nos vemos próximamente en un nuevo videotutorial con arroba gabo rockstar ¡Gracias!